Yo soy, todo lo que es, ha sido e incluso puede ser, viviendo esta breve experiencia sobre la planeta Tierra llamada Vecchiana. Este video se inspiró en las palabras finales de una entrevista de tres horas de duración de David Icke en London Reel, Icke, Rose, Cinco, D'Angelo. Hola, de Cascada Cateretiro, en Popoyán, Colombia. Con la gran confusión actual en el mundo, desea hacer mi parte para acelerar la evolución de la conciencia humana. Por favor ayuda, suscríbete y comparte estos videos. Gracias. Solo sé. Eso es el corazón enérgico. Estoy pensando. Eso es la mente. La mente piensa porque no sabe. El corazón energético lo sabe porque está conectado a lo que lo sabe todo. Cuando abres tu corazón, estás abriendo tu conexión a un nivel de conciencia que te permite ver las conexiones porque vienes de un lugar donde todo es uno y por lo tanto puedes ver las conexiones. La definición de amor verdadero, amor infinito, es la ausencia de miedo. El mal es la ausencia de amor. Cuando infundes amor en el mal, el mal no es malo. Ahora es amor. Por lo tanto, el culto es la ausencia de amor. Y por eso, ¿qué hacen lo que hacen? El amor infinito también es la ausencia de miedo. Porque cuando te abres a esta idea, sabes que no hay nada que temer. Pasa lo que pasa, sea cual sea la experiencia que tengamos, siempre habrá otra en el camino. Somos todo lo que es, ha sido y siempre será. Amor infinito no puede temer. Es simplemente una imposibilidad. Siempre hará lo que sabes, lo correcto. No teme ninguna consecuencia. Cuanto se consideran las consecuencias, entra en luego el miedo. Y por lo tanto, la decisión que tomó, más que diez que no, es la decisión equivocada. Amor infinito solo hace lo correcto porque nunca considera las consecuencias. Las consecuencias son irrelevantes. La mente siempre encontrará una lista de consecuencias, no para hacer lo correcto. Así es como opera el ego mental. El miedo fundamental que tienen las personas es el miedo de lo desconocido, que se manifiesta como el miedo a la muerte. La manipulación del miedo a la muerte es la manipulación de esta pandemia que ahora estamos experimentando. La gente está congelada por el miedo. Es por eso que los médicos tienen tanto poder. Doctor, sálveme, por favor. No puedo morir. Tengo miedo de la muerte. Por favor, doctor. Cuando te das cuenta y te conectas con todo lo que es, ha sido, Y incluso puede ser, el miedo a la muerte se evapora porque no hay muerte para el verdadero. La muerte se evapora porque no, la muerte solo existe en el ego mental. Y por lo tanto, lo que muere es el ego, junto con el viejo vehículo que después de años de abuso y un estado constante de miedo, el vehículo se rinde. Siempre debo recordar que el vehículo no soy yo, es solo el falso temporal yo. El ego es paranoico de la muerte porque sabe que eventualmente morirá. Pero el verdadero yo no puede morir. Yo soy, amor infinito, todo lo que es, ha sido, incluido, puede ser. Aquí en la tierra estoy viviendo una experiencia breve, pero algo intensa. Todo puede llegar a este punto de conexión y comprensión porque es nuestro estado natural. Y no estoy hablando de sentarnos con las piernas cruzadas, aisladas en la cima de la montaña como Buda. Pero voy a decir que yo estoy haciendo mi yoga aquí, en frente de la cascada. Bueno, debemos alcanzar esta conexión trabajando conscientemente en nosotros mismos todos los días. Cuando abres tu corazón, sabes que la muerte es simplemente una transferencia de atención. La verdadera libertad es saber quiénes somos realmente. Amor infinito. Por eso, la libertad está adentro. La libertad está adentro es el título de mi libro. La libertad de conectarse con todo lo que es, ha sido y puede ser. Amor infinito nunca aceptará la imposición de la libertad. Cuando suficientes personas digan no a las imposiciones sobre las libertades, esta tiranía que vivimos ahora desaparecerá. Esta es la revolución que necesitamos, simplemente diciendo no gracias, cortés, pero firmemente. Esto cambiará todo y cualquiera puede hacerlo fácilmente. El corazón energético es el campo magnético más poderoso del cuerpo. Es el centro de todo. Es el centro de todo. Hemos sido manipulados para creer que la mente es el centro de todo. Cuando el corazón se abre, domina la cabeza. Cuando cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra experiencia personal y esto cambiará nuestra sociedad. Y por extensión, todo cambiará la ciencia humana a su propia esclavitud y el mundo cambiará a amor infinito. Vaya a acción ahora y elija entre escuchar su mente, el ego mentiroso y las autoridades externas o escuchar su alma, la autoridad interna. Fui bendecida con el tiempo y creé esta nueva vida, fuera del sistema de control totalitario y ahora desea ser parte de la creación de pequeñas comunidades autosostenibles. Por favor, comuníquese conmigo. Mi información de contacto está abajo. La pandemia de coronavirus es una fuerza psicológica que se está utilizando para esclavizar a la humanidad por completo en todos los niveles posibles a través de la tecnocracia. No hay solución del gobierno. Primero debemos recordar quiénes somos y luego entender lo que hacemos aquí en la tierra, específicamente ahora mismo. Asistencia con la compra de tierras agrícolas en Colombia y Ecuador. Estancia a largo plazo en una finca colombiana, $130 USD por semana, $470 USD por mes. Taller con ciencia verdadera en cascada café retiro en inglés, francés y español. Tratamiento dental de alta calidad y tratamiento de migraña con aparato dental NTI. Amor infinito.